¡Holís! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Azul de Laila y hoy les traigo un nuevo video. Bueno, antes de arrancar con el video les voy a estar mandando unos saludos a Lini, May Olivera, Lodu, que tiene un canal en proceso así que se pueden ir a suscribir, Raiza Batista y Victoria Salirosas, que también tiene un canal de YouTube así que también se pueden ir a suscribir. Les mando un beso enorme, espero que ande muy muy bien y gracias por el apoyo y por el cariño y espero que este video les guste un montón. Bueno, como habrán visto en el título lo que vamos a hacer hoy, vamos a, bueno vamos, como si fuéramos muchos, les voy a comentar acerca de consejos que les quiero dar a ustedes para aprender a posar frente a la cámara. La realidad es que todos estos consejos que les voy a dar son parte de mi experiencia, de lo que yo implementé en mi vida, por así decirlo, y me resultó bastante bien, así que se los quiero compartir a ustedes para que se puedan animar y nada, lo puedan implementar en su vida para poder sacarse fotos en casa y también si quieren empezar el mundo del modelaje también. Bueno, arrancando con el consejo número uno, para mí es uno de los más importantes que es conocerse a uno mismo. ¿A qué me refiero con esto? Conocerse me refiero a saber qué te gusta y qué no te gusta de tu cuerpo. Como productora de moda yo aprendí que mi trabajo es hacer que el modelo frente a la cámara pueda resaltar sus virtudes y esconder como sus defectos. Así que es crucial y súper importante que se puedan conocer sabiendo qué les gusta y qué no les gusta de su cuerpo para así después, adelante de la cámara, pueden justamente resaltar esas cosas que a ustedes les gusta y las hace ver mucho más estilizadas y esconder esos pequeños defectos que no queremos que se noten y créanme que no hace falta usar Photoshop ni nada de eso, o sea, es justamente todo en base a cómo ponemos nuestro cuerpo frente a la cámara. Bueno, ahora sí continuamos con el tip número dos. Va muy de la mano con el primer consejo, o sea, tiene que ver bastante con saber conocerse y es fundamental que a la hora de poseer frente a la cámara tengamos un perfil, o sea, saber cuál es tu perfil bueno y cuál es tu perfil malo. En mi caso, por ejemplo, mi perfil bueno es este y mi perfil malo es este. Es como que yo de este lado, si me pedís que te pose para este lado, es como que estoy media, no sé, como que está tonto el cuerpo de este lado, no puedo. En cambio para este lado, sí, y como que lo tengo más desarrollado. Pero bueno, la idea es que uno busque su perfil. Hay gente que tiene la suerte de tener ambos perfiles lindos y poder adaptar la situación a cualquiera de sus perfiles. No es el mío. Ah, mi caso no es. Pero bueno, nada. Si hay alguien que tiene ambos perfiles, déjame decirte que sos una afortunada o un afortunado. Pero bueno, ese sería el consejo número dos. Bueno, el consejo número tres es clave porque acá es donde vamos a... ¿Cómo sería? Me sale la palabra. Acá es donde vamos a poner en práctica al cuerpo, pero también va acompañado con el tip número cuatro. Pero bueno, el tip número tres vendría a ser buscar referencias. ¿A qué me refiero con buscar referencias? Bueno, las pueden buscar tanto en Instagram como en Pinterest, que para los que no conocen Pinterest es una aplicación donde suelen subir... eh... suelen subir, subir. Ah! Suelen publicar videos o fotos de todo tipo. Es como para... es como WeHearted, chicos. Si sos... si conoces WeHearted, quiero decirte que te van con EGRI. Ah! No, pero aposta que es muy importante buscar referencias. ¿Por qué? Porque ahí es donde ustedes van a poder empezar a jugar con su cuerpo y a aprender a postrar frente a la cámara. Supongamos que a ustedes les guste, no sé... Bela Hadid, por tirar algún nombre. Ni siquiera la sigo, pero bueno, no importa. Supongámoslo. Eh... buscan referencias de Bela Hadid porque les gusta y agarran ciertas poses y se dicen bueno, yo quiero hacer esta pose. Obviamente no todos los cuerpos son iguales y obviamente que no a todas las poses nos quedan bien. Y se los digo por experiencia, porque yo he intentado hacer caras, poses que he visto de influencers o de modelos que a mí me gustan y después cuando las hago yo, tipo... quedo como un culo, chicos. Literalmente. Es como que obviamente no todos podemos hacer las mismas caras y las mismas poses del cuerpo porque no a todos nos favorece, como me pasó a mí. Pero es fundamental buscar referencias. Y no solo para el tema de sacar las poses, sino también para buscar referencias, por ejemplo, no sé, si tienen alguna producción de ropa interior o de bikinis. No son las mismas poses que tenés que hacer cuando, por ejemplo, tenés, no sé, hacer un book para ropa de invierno. ¿Por qué? Porque la ropa también ayuda un montón a justamente tapar esos defectos y mostrar las virtudes. Yo cuando hago producciones en bikini o en ropa interior estoy mucho más expuesta y tengo que intentar tapar de alguna forma esos defectos que a mí no me gustan y resaltar las virtudes. Y eso implica mucho jugar con el tema de las poses. Donde van las manos, donde van los gestos de la cara, el tema de la papada. O sea, son puntos cruciales que eso los pueden ir aprendiendo buscando referencias. Así que es muy importante que, aunque no sigan a nadie, aunque no les guste a nadie, busquen en Pinterest, tipo fotos, no sé, en ropa interior. Fotos en pijama. Lo que ustedes quieran, busquen referencias. Y con esto mismo vamos con el tip número 4. Bueno, ahora sí, el consejo número 4. El consejo número 4 consta básicamente de poner en práctica todas las referencias que ustedes buscaron. ¿Y cómo las van a poner en práctica? Bueno, te vas a tener que poner delante del espejo negro y vas a tener que posar. Sí. Yo sé que todos beboteamos en algún momento, nos hacemos los lindos frente al espejo. Bueno, lo mismo. Igual, quiero aclarar, antes de que me maten, yo sé que si lo van a probar, se van a sentir súper raros, van a decir, tipo, ¿qué estoy haciendo de mi vida? Tipo. O sea, yo sé que estamos en cuarentena y que estamos cada vez más al pedo, pero bueno, nada. Ponerse frente al espejo es complicado. Pero posta que es la mejor clave para saber qué les conviene y qué no les conviene. Tanto los gestos de la cara, por ejemplo, si quieren hacer algún gesto, no sé, como de felicidad o quieren hacer esas poses por ahí que hacen así como que arrugan así toda la cara, bueno, es fundamental que lo hagan frente al espejo para poder ver qué les queda bien y qué no les queda bien. Y ahí van a poner en práctica justamente todas las referencias que fueron buscando anteriormente. Por eso es que dije como que todos los tips que les voy dando se relacionan uno con los otros porque sabiéndolo primero van a poder después buscar referencias de qué es lo que quieren resaltar y así después van a poder buscar esas referencias, van a poder practicar frente al espejo. A su vez, si no tenés espejo también lo podés hacer frente al celular, pero yo no lo aconsejo porque tanto el teléfono como la cámara deforman bastante, aunque no lo vean, pero deforman bastante. Yo les recomiendo que lo hagan frente a un espejo, no importa que no sea de cuerpo entero, por lo menos que te puedas ver una parte de tu cuerpo y si no, bueno, te vas alejando, te vas acercando dependiendo del espejo que tengas. Pero es fundamental que lo puedan practicar. Yo sé que ustedes lo van a hacer y se van a sentir como tipo qué carajo estoy haciendo con mi vida, pero posta que sirve un montón. O sea, yo lo implementé y hasta el día de hoy lo sigo haciendo y a mí me ayuda mucho, mucho, mucho porque ya sé que cuando tenga que hacer cierta producción y por ahí no sé si la producción la organice yo, yo ya sé para dónde quiero encarar y qué poses quiero hacer y demás. Pero a veces si te contratan una marca o algo, tenés que basarte en lo que la marca quiera y en justamente lo que la productora de moda quiera que expreses. Entonces es súper importante buscar referencias de todo y practicarlos delante de un espejo. Son pequeños consejos que los pueden implementar o no en su vida. Básicamente, ahora que están en cuarentena, aprovechenlo. Pónganse música. Tipo, siéntanse que son lo más, chicos. O sea, ustedes se la tienen que creer. Ahí está. Consejo número 5 de este video. Créetela, Negri. O sea, literalmente la tenés que creer. La tenés que jugártela. O sea, tenés que jugar frente a la cámara y tenés que ganarte a la cámara. O sea, no puede ser que un lente te gane. Y si no saben qué hacer, supongamos que, no sé, están solos, no tienen un camarógrafo y no... Un camarógrafo. Arre, flasheé tipo ideas del sur. Si no tenés a alguien que te saque fotos, quédate tranquilo. Ponete el celular. Como así, donde tengas un trípode. La rotalía. No, ponete el celular en algún trípode que tengas y si no tenés trípode, te lo ingenias. Te ponés una silla, librito, 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 un cosito para atrás y ponés el teléfono y tenés tu trípode, Negri. O sea, no hay excusas. Te ponés el trípode con el celular y te grabás. Hacés un video. Al principio, yo les recomiendo, cuando ya practicaron frente al espejo, que cuando se saquen fotos y no tienen, por ejemplo, cámara y lo tienen tipo, se van a sacar ustedes mismos la foto. Con el celular... Ay, no tengo mi celular acá. Maldita sea. Bueno, nada, con su celular, así, supongamos que acá estuviera la pantalla, se graban y se ven. Es importante que se vean. Después, cuando ya tomen cancha y tengan partido, ponele... Lo dan vuelta y la foto la sacan de otro lado con el temporizador. Pero se graban. Se graban y después ven el video y les dicen, bueno, me gusta esta pose, listo. Le sacás de screen y después con una aplicación que se llama Remini, si no me equivoco... Sí, Remini. Nada. Lo ponen ahí y la calidad se les va a subir un montón. Bueno, espero que les haya gustado el video, en serio, de todo corazón. No me quise ir muy por las ramas porque, nada, la verdad que no... No quería como explayarme mucho porque hay un montón para hablar de la fotografía. Esto es algo que, nada, como un pequeño tip para arrancar, hacer fotos. Y nada, si tienen una duda o una pregunta y yo se las pueda contestar o les puede ayudar, me lo pueden dejar en los comentarios o me pueden escribirme en mi Instagram privado. No, me pueden escribirme en Instagram o en alguna de mis redes sociales, sinceramente. Nada, a mí me encantó hacer este video. Ya les dije, es parte de mi experiencia y... Nada. Decirles que los quiero un montón. Suscríbanse al canal, compartan el video, denle like. Gracias por el apoyo y por el cariño de siempre. Les mando un beso enorme. Síganme en mis redes sociales, ya que estoy. Van a estar apareciendo por acá por la pantalla. Y abajo en la cajita de descripción también lo van a encontrar. Así que, nada, gente. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho y nos vemos en el próximo... Arre que estoy sola hoy. Están todos en el vivir. Pero nada, nos vemos en el próximo video. Los amo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!